Bienvenidos a la Fiebre Amarilla, a tu canal de Lakers, en español. ¿Qué leches pasa con el Big 3? Que nos lo cuenten, por favor, dentro de intro. ¿Cómo va esa temperatura? Infectados a esta Fiebre Amarilla que no tiene cura y tampoco... ¡Ay, ay, ay! Después del vídeo de ayer, ahora viene este, vamos a ver... ¡La queremos! ¡Bienvenidos! Bienvenidos a tu canal de Lakers, en español. Bienvenidos a tu canal de NBA, en español. Ahora habrá un servidor, Adrián Rodríguez, aquí nada está con... No, hoy tampoco está. Hoy tampoco está Pichurruas. De hecho, creo que anda por Napoli, anda por tierras italianas, anda por Nápoles. Así que, pues nada, se está perdiendo Pichurruas muchas cosas. Aunque tú y yo no nos vamos a perder lo de hoy. Hoy no nos vamos a perder la última hora de Los Ángeles Lakers. Hoy no nos vamos a perder lo siguiente. ¿Qué pasa con LeBron James? Extiende contrato. No extiende contrato. Me estáis preguntando en redes sociales. Por cierto, Twitter, Instagram, arroba la fiebre de Lakers. Y en las mías personales, me estáis diciendo. A ver, Adri, ¿Barrero o Bar LeBron? ¿Qué pasa con LeBron? Ayer teníamos un vídeo exclusivo de este tema preocupante, yo diría alarmante, donde os explicaba absolutamente todo lo que ocurre en la organización con Lakers, LeBron James, sus intereses, sus choques, sus renovaciones y sus cosas, ¿no? Entonces, ahora vamos a volver a hablar de esto porque tenemos artículo de Who's Hype con dos pedazos de articulistas, dos pedazos de informadores y analistas de Los Ángeles Lakers que, bueno, pues nos hablan de esta situación de LeBron James, pero también nos hablan de la situación del traspaso de Russell Westbrook. Yo traigo, creo, creo que traigo malas noticias. Vamos a ver, vamos a ver por dónde vamos con ese traspaso de Russell Westbrook. Y después también el futuro o traspaso de Anthony Davis. ¿Se quedan o se quedan estos tres protagonistas hoy en el vídeo de precisamente hoy, ¿no? Pero ojo porque mañana viene el tema de Malik Monk y tal en Horton Tucker en temas de traspasados. Bueno, yo lo digo todo ahí ya, ¿eh? Mañana en el vídeo. Pero antes te tengo que pedir que te suscribas, que te unas a esta la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers, la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers que hay en YouTube, no en YouTube, ay, mía, cómo estoy, que me trabo, en el mundo, o sea, la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers que hay en el mundo, en español, o sea, chico, YouTube, Twitter, Instagram, es que estamos, es que es en todo, es la mejor, es la mayor y tú no estás suscrito, pues suscríbete por ahí abajo, estás a tiempo y desrebajas también en el botón unirse, échale un vistazo para los miembros del canal. Como he dicho antes, Twitter, Instagram, arroba la fiebre Lakers y no me voy a esperar más. Yo me voy con el artículo, que es este de aquí, este de aquí, pero ojo cuidado porque yo digo, yo digo, la foto, la foto la están usando en prácticamente todos los artículos, sí que es cierto que es la imagen, la viva imagen, yo creo, de la temporada, ¿no? Así que es un foto, ¿para qué negarlo? ¿Nos duele? Sí, pero es un foto, ¿no? Davis, Westbrook, Lebron, los protagonistas de hoy en el artículo de Hoops Hype. Vámonos a reaccionar a esto, vámonos a leer qué nos traen por aquí. Rumores de los Lakers, Russell, Westbrook, Lebron, James Anthony Davis, Malik Monk, Talenhor, Taker. Lo de Malik Monk y Talenhor, Taker, mañana, en el vídeo de mañana. Hoy, el Big Three, escrito por Michael Escoto y Josie Gosland de Hoops Hype. Discuten qué sigue para Lebron, James y Anthony Davis, además del futuro de Russell Westbrook, Malik Monk y más en la última edición del podcast de Hoops Hype, ¿no? Vale, vamos para allá. El futuro de Russell Westbrook. Comenzamos fuertes, comenzamos con Rush, comenzamos con Westbrook. Y bueno, nos dice Escoto, durante la disponibilidad de medios de Russell Westbrook al final de la temporada, dio a entender que él y Frank Vogel no estaban en la misma página y que Vogel no valoraba lo que había aportado a la liga. También aludió a que no se le permite dejar que Rush sea Rush cuando habló sobre el trío con Lebron, James y Anthony Davis. Parecía que ambos lados estaban tratando de encajar una clavija cuadrada en un agujero redondo. No encajaba, básicamente. No hay fit. Cuando miras la opción de jugador de 47 millones de Russell Westbrook, ningún equipo lo pagará a Westbrook nada parecido. O sea, nadie le va a dar un contrato de 47 millones ya a Russell Westbrook en la liga, al menos, a no ser que vuelva a ser lo que era antes, ¿no? Si quiere maximizar sus ganancias, debería optar fácilmente por ese acuerdo. Vamos, que lo va a coger a la saca, claramente. Le pregunté a algunos ejecutivos, ojo, de la NBA, qué pensaban ahora del valor comercial de Westbrook. A ver, ¿cuál es el valor comercial de Russell Westbrook? Un ejecutivo de la NBA me dijo, la mayoría de los equipos seguirán viendo a Westbrook como un activo negativo, pero algunos equipos podrían estar dispuestos a asumir un mal año para perder tres años de dinero en el futuro. Básicamente, lo que venimos hablando con Gordon Hayworth y Rossier, lo que venimos hablando con Buddy Hill mal con Procton, estos equipos que prefieren quitarse esos dos, tres jugadores que tienen a largo plazo por un año malo y ya está con Westbrook. Y luego, hasta luego, ya nos hemos quitado todo. Estamos liberados de Westbrook y de los otros, de todo el mundo. Otro ejecutivo de la NBA me dijo, en este momento su valor comercial es extremadamente negativo. ¿Pero por qué tienen que poner estos adjetivos? Extremadamente, extremadamente negativo. Sin embargo, todo lo que se necesita es que un equipo esté desesperado por sumar talento y tenga malos contratos para que esto suceda. ¿No? Claro, malos contratos, a comérselos Los Ángeles Likers. La realidad es que el 95% de los equipos lo ven como un contrato terrible, madre mía, entre extremadamente negativo y terrible. Madre mía, por favor, no salimos de hoy, ¿eh? En este momento no están haciendo eso, a menos que estén tirando un montón de cosas. El tercer ejecutivo dijo que no cambiaría por Westbrook en absoluto. Vamos, solo le ha faltado decir, no cambiaría a Westbrook ni a un que me muera. Vamos, nunca, la vida. Goslan responde, creo que se avecina una separación de algún tipo. No creo que se vaya a considerar una extensión de disposición. Eso dejaría 15 millones, vamos, que lo corten. Eso dejaría 15 millones durante los próximos tres años de dinero muerto. Ahí, ala, venga, pagándole a Westbrook y sin que esté jugando. Básicamente son tres Luol Dengs de quien acaba de bajar Los Ángeles Lakers. Precisamente era el último año este que le estaban pagando ahí 5 milloncitos dinero muerto. Creo que la idea de que los Lakers necesitan agregar un activo solo para mover a Westbrook y que es un valor súper negativo, es un poco exagerada. Ojo, ¿eh? Por aquí Goslan dice, tío, esto es un poco exagerado, ¿eh? Tampoco es tan negativo todo, ¿no? Ahora es un gran contrato que expira, así que para mí es un valor neutral. Claro, entre que, sí, extremadamente negativo, pero que es un 47 millones que expira, contrato, ¿eh? Agencia libre para los equipos, al final nos quedamos en el medio y es neutral, ¿eh? A algunos equipos les gustará, a otros equipos no les gustará. Ojo con esto, ¿eh? No creo que ningún equipo esté canjeando por Westbrook, el jugador, ¿eh? Que no lo quieren. Pero van a canjear por su gran contrato a punto de expirar si buscan obtener dinero. Pero me imagino que parte del trato para adquirir a Westbrook es una posible compra. Es una posible cogerlo y cortarlo también, ¿no? Ojo, cuidado con eso, ¿eh? Si estuviera de acuerdo con uno durante la temporada baja, probablemente renunciaría a una prima, probablemente la cantidad equivalente a lo que obtendría en su próximo contrato. Creo que, como máximo, recibiría una oferta de nivel medio de un equipo interesado. Entonces, la idea de ahorrar entre 5 y 10 millones de su límite máximo muerto sería un poco atractiva para algunos equipos. Estoy seguro de que se revisará el marco de John Wall para Russell Westbrook. Ojo, Escoto, dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿John Wall? Vamos a hablar de John Wall. Ciertamente estoy vigilando a John Wall. Ha sido vinculado a los Lakers a través de conversaciones comerciales por Westbrook esta temporada. Como informé en un podcast anterior, bla, bla, bla. Está optando por el último año de su contrato y le dará a los Rockies la oportunidad de cambiarlo. O su agencia Clash Sports trabajará en un acuerdo de compra, cortarlo, antes del comienzo de la próxima temporada, idealmente, idealmente. Un gerente, esto me parece interesante, ¿eh? Me parece interesante, ¿eh? De cara a ese Westbrook por John Wall. Vamos a ver, ¿no? Un gerente general me dijo que siente que Wall todavía puede ser un suplente de alto nivel o un abridor marginal que le queda algo todavía en el tanque. O sea, que todavía puede tener cositas John Wall, ¿no? La liga piensa, los generales piensan que John Wall puede ser un suplente de alto nivel o, bueno, un titular con todavía cositas en el tanque, ¿no? Punto, Russell Westbrook. Ahí queda. La cosa está complicada. Y si encima veníamos del vídeo de antes de ayer donde los Lakers deciden que, oye, mira, Russell Westbrook acompañado de rondas de draft o Russell Westbrook acompañado de tal, cuidado, ¿eh? Que no nos termine de gustar. Recibir jugadores lesionados o jugadores que se lesionan mucho, cuidado que tampoco nos gusta, ¿no? Por lo tanto, trabas y obstáculos en este culebrón de verano que vamos a flipar con todo lo que vaya pasando. Lebron James firmará una extensión de contrato. Vamos al tema Lebron James. Ayer abordábamos un vídeo de 25 minutos donde yo me dejaba absolutamente todo en opinión, en análisis, en información acerca de todo lo que está pasando con Lebron James y los Ángeles Lakers de cara a su renovación, extensión de contrato. Y yo os decía, es que Lebron James está esperando a ver hasta agosto, que es cuando se extiende su contrato, está esperando a ver qué pasa en julio y en julio y qué hacen los Lakers para él decidir y los Lakers están preguntando a Lebron, oye, ¿qué pasa para nosotros decidir y hacer en base a eso? Porque no nos vamos a comer contratos largos o contratos de lesionados o vamos a dar rondas de drafts y luego tú decides no quedarte, ¿no? Por lo tanto, la situación está complicada, ¿eh? Está complicada. A ver qué opinan de todo esto, Scotto y Goslan. Scotto, Lebron cumple 38 años en diciembre. Eso para empezar, ¿no? Ha hablado sobre querer jugar con su hijo en el futuro, pero es elegible para una extensión que lo aseguraría con el contrato de Anthony Davis por las próximas temporadas, ¿no? Esta y dos más. Goslan, la que viene y dos más, ¿vale? Goslan. Lebron es elegible a partir del 4 de agosto, ¿eh? La marca, esto hay que grabárnoslo, madre mía. El 4 de agosto puede ser un día, un día... Por dos años, ¿eh? 97 millones, lo que entraría en vigor después de la próxima temporada y lo mantendría bajo contrato hasta 2025, justo cuando acaba el de Anthony Davis. Es que es perfecto esto, por favor, por favor. Supongo que los Lakers pondrán esa oferta sobre la mesa tan pronto como esté disponible. La temporada baja de los Lakers estará casi completa para entonces. Claro, ahí está. Por lo que debería tener una idea para entonces si quiere comprometerse por otros dos años. Vale, aquí está el gran problema donde no están hablando Goslan y Scotto, ¿no? ¿Qué es lo que he dicho yo antes? Claro, pero los Lakers van a hacer a ciegas, ¿eh? Van a hacer así. No sabemos si Lebron se queda o no se queda, por lo tanto, vamos a hacer el traspaso de Westbrook igualmente. Nos comemos a Gordon Hayward y al que haga falta, a los contratos largos que sean. Y vamos a dar a Talen Horton Tucker, a Balint Monk y lo que sea también por ahí. Y oye, y las rondas detrás, las dos, ¿qué más da? Las primeras rondas de 2017-2029, también las dos fuera. Y luego llega Lebron y dice, oye, que no renuevo. La hemos liado, la hemos liado. Por lo tanto, por lo tanto, aquí tenemos un grave problema. Dice, supongo que no se extiende, supongo que no se extiende con los Lakers por un par de razones. Si no lo hace, ¿eh? Uno, puede firmarlo hasta el 30 de junio de 2023. Claro, o sea, el primer día para extender el contrato es el 4 de agosto, ¿vale? Pero claro, puede firmar esa extensión hasta el 30 de junio de 2023. Entonces, tiene toda la temporada. Tiene toda la próxima temporada para firmar la extensión de contrato. No tiene por qué ser en agosto. Y eso es un problema, claro, para los Lakers sobre todo, ¿no? Estar en incertidumbre de no saber qué pasa con tu estrella, ¿no? Dos, podría querer mantener la presión, que yo creo que va por aquí más el tema. Mi opinión, ¿eh? No sé vosotros, abajo en comentarios. La presión sobre la organización de los Lakers después de la temporada que acaban de tener. Y tres es LeBron James. Tres es LeBron James. Mientras juegue a este nivel, el próximo año tendrá disponible un contrato máximo en cualquier sitio. Claro que sí, tendrá disponible un contrato máximo en cualquier sitio. Extender a LeBron James viene con sus propias advertencias para los Lakers. En este momento se proyecta que los Lakers generen más de 60 millones en espacio bajo del tope salarial para 2023. Con solo Anthony Davis y THT, Tyler Horton Tucker, bajo contrato. Extender a LeBron a esa cantidad máxima eliminaría eso. Pero creo que también podemos estar de acuerdo en que existe una mayor probabilidad de que los Lakers no tengan espacio en el tope salarial. Porque existe una buena posibilidad de que tomen dinero a largo plazo en el traspaso por Russell Westbrook. Por lo tanto, les da igual. Les da igual porque no van a optar por agencia libre, ¿no? Todo esto, si al final LeBron extiende, Davis se queda, Thalent se queda y el traspaso de Westbrook y traemos contratos a largo plazo. Pues no hay, no hay. Nos vamos a quedar a dos años o tres sin espacio, ¿no? Sin espacio salarial, ¿no? Pero con LeBron, Davis y otros jugadores. ¡Antonio Davis! ¡Antonio Davis! Ahí está el B3. Y es que me encanta cuando haces la traducción, me encanta. Anthony Davis. Hay que llamarle por su nombre, que es Anthony Davis. Vamos a ver qué pasa con Anthony Davis, que la foto también indica mucho lo que pasa en las últimas dos temporadas. Está más vestido de calle casi que jugando, ¿no? Bueno, pues vámonos directamente a qué piensan Scoto y Gosling. Scoto, LeBron y Anthony Davis creen que pueden ser la base de un contendiente cuando ambos están completamente sanos. Sí, ellos creen eso, pero ¿es real ya? Hace dos temporadas lo fueron y ganaron. La temporada pasada quizás podría ser. Este año, bueno, quizás podría ser. Pero los próximos dos años ya, 38, 39 años, 40 años de LeBron. ¿De verdad creéis que LeBron y Davis, esa pareja, ya creen que si ambos están sanos son la base de un equipo contender? Bueno, quizás eso ya tengan que rodearlos cada vez mejor, ¿no? Sé que es un asterisco con Davis en particular, dice Scoto. LeBron se ha perdido algo de tiempo en los últimos años, pero en los términos generales está bastante saludable. Sí, aunque sí que es cierto que, ojo, ya esta temporada se han perdido muchos partidos. La temporada anterior también se perdió partidos. Recuerdo la primera temporada con lo de la Ingle. Viene ya lastrando cositas, pequeñas pero cositas, ¿eh? Cuidado, son avisos quizás, ¿no? Para LeBron James y para los Lakers. Algunas personas se preguntaron si los Lakers considerarían colgar a Davis. Traspasarlo, ¿eh? Traspasar a Davis. Yo personalmente no veo eso. Bueno, Scoto dice que no, que lo ve. La gente tiene que escribir cosas, ¿no? La gente tiene que hacer, ¿no? Y ya, traspaso de Davis. Veo a los dos permaneciendo juntos al unísono. O sea, ve a Davis y a LeBron juntos en Lakers hasta que se acaben sus contratos, ¿no? Finalmente, Davis fue a Clash Sports para facilitar el intercambio para llegar a los Lakers en primer lugar. El líder de LeBron tiene una gran relación, una buena relación. Yo estoy bastante de acuerdo con esto, ¿no? Dudo que se vayan a separar los caminos. Goslan. Davis acaba de tener sus dos peores temporadas seguidas desde su temporada de novato. También es verdad. La salud ha sido el mayor problema, por supuesto. No ha sido la fuerza dominante que era hace dos años cuando ganaron el campeonato. Creo que todavía puede volver a ser un jugador top 10 nuevamente, pero creo que debe de suceder esta temporada. O sea, es como un ultimátum lo que de la Goslan, ¿no? El cual yo me subo a este carro, ¿no? Es como, creo que puedes volver a ser top 10 de la liga, creo que puedes volver a dominar, pero va a tener que ser ya la temporada que viene porque si no, chao, ¿eh? O sea, la paciencia se acaba, ¿no? Creo que los Lakers quieren mantenerlo a largo plazo. Cuidado con esto, ¿eh? Creo que los Lakers quieren mantenerlo a largo plazo, ¿eh? Cuidado con esto. Recuerdo cuando Davis firmó su máximo de 5 años después de que los Lakers ganaran el anillo. Y la gente se preguntaba si dejó dinero sobre la mesa, ya que podría haberse convertido en agente libre esta temporada, precisamente. Y podría haber obtenido un contrato máximo más grande, de más dinero. Tal vez aún lo obtendría esta temporada baja, ese contrato máximo. Pero dadas las últimas dos temporadas, creo que tomó una buena decisión, ¿no? A agarrar esos 5 años a largo plazo. Bueno, hasta aquí el artículo. Porque mañana, ¿eh? Ojo, cuidado con esto. De Talen, Horton, Tucker, Kendrick, Nans, Selecciones. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, con un traspaso por ahí entre Talen, Tal y hablar del futuro de Malik. Eso va a ser para mañana. Porque el vídeo de hoy ha terminado. Nos quedamos aquí. ¿Qué opinas de todo esto que estamos comentando de LeBron James, su extensión? Si los Lakers van a hacer cosas a ciegas, si no van a hacer cosas a ciegas. Si LeBron lo tiene claro, pero está jugando un poco con la presión de los Lakers. ¿Qué piensas de ese aspecto? ¿Qué piensas, por supuesto, de Anthony Davis ultimátum? ¿No ultimátum? Aquí en Hushheim nos lo han dejado claro. Tonterías. Este hombre se queda y ya está, ¿no? Oye, ¿tú qué piensas? Abajo en comentarios. Y de Russell Westbrook. Es que no hace falta. Ya me sé vuestra opinión. Pero bueno, dejadla por ahí abajo también en comentarios. Estoy teniendo Instagram, arroba a la fiebre Lakers. Oye, y pues nada. Un buen like antes de iros. Y el man va out. Hoy el man va out va para todas esas personas, de verdad, que están sufriendo. Que están sufriendo con el tema de LeBron James. James y Los Ángeles Lakers. Tranquilos. Se va a resolver, de verdad. No os preocupéis. Miradme los ojitos. Se va a resolver. LeBron va a renovar. Va a extender su contrato. Ahora bien. Cuidado, Ross Pelinka. Cuidado, los Lakers. Con lo que hacemos en verano. A ciegas, ¿eh? Con los ojos tapados. Nos vemos en el próximo. Hasta luego, infectados. ¡Hasta luego, infectados! ¡Hasta luego, infectados! ¡Suscríbete al canal!